Bienvenidos una vez más a esta clase sobre cómo usar y crear casos de estudio. Vamos a trabajar en el aprendizaje basado en casos. Ahora está de moda, aunque no es reciente, que uses casos dentro del aula para despertar el interés de los estudiantes y para trabajar diferentes temáticas. Vamos a analizar cómo podemos incluirlos dentro de nuestras propuestas como docente o como instructor empresarial. Nos vemos después de la intro. El objetivo de esta clase es que conozcas la herramienta del aprendizaje basado en casos y las ventajas del uso de casos dentro de procesos de formación y capacitación. Por supuesto, vamos a trabajar, porque los casos tienen un montón de usos, pueden usarse en educación general básica, en bachillerato, en universidad, en centros de formación técnica, carpinteros, artesanos, pero también community manager. Y por supuesto, dentro de la universidad y dentro de la maestría. Mi nombre es José Luis Vadillo. Yo trabajo desde 1998 en temas de capacitación y formación profesional. Entonces, ¿de qué se trata esto del aprendizaje basado en casos? Lo que yo voy a hacer es voy a involucrar a los participantes en una situación real o ficticia. Oye, ¿cómo es esto de involucrar? Sí, es decir, yo a través de una historia los voy a traer a una realidad que puede ser verdad o que puede ser ficticia, pero los voy a involucrar dentro de una historia donde hay personajes, donde hay situaciones, donde lo que tienen que hacer es analizar la información, buscar nueva información. Y por supuesto, lo que van a hacer es van a resolver al final unas preguntas. Pueden ser situaciones reales o pueden ser situaciones ficticias en estas en las que están involucradas. Entonces, van a partir de una historia y la historia les va a llevar a responder dos preguntas o dos tipos de preguntas. ¿Qué harían ustedes? Es decir, tienen que analizar la información y tienen que tomar una decisión. En base a la información, en base a lo que me involucra esta historia, por eso me interesa, lo que voy a hacer es voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo que yo haría en este caso? Los casos usualmente no tienen una sola resolución, sino que tienen un abanico de opciones para que tú, en base a tu información o en base a tus ideas o en base a lo que tú creas importante, tomes una decisión. La otra pregunta que suele surgir es cómo resolvería, si es que estamos planteando un problema, es cómo resolveríamos este problema. Si tú tienes tres grupos, posiblemente cada grupo va a tener una resolución diferente. Y por otro lado, siempre lo que yo busco es dejar de hacer la misma clase que hago siempre. Es dejar de usar el mismo modelo que estoy usando siempre. Mira, hay modelos que son clásicos, ¿sí? Concepto, historia, desarrollo. Te pongo un ejemplo y ahora sí resuelvo todo el ejemplo. Es el típico modelo de clase. Estos son modelos de clases diferentes. Ahora, con la gente que tenemos, con el tipo de consumidor que tenemos, es difícil despertarle el interés. Así que lo que yo hago con los casos es involucrarlos dentro de una historia para despertarles su interés. Y por otro lado, es entre una información incompleta. Dices, no tiene mucha lógica. No, la lógica que tiene esto es que ellos también tienen que aprender a generar nueva información, a buscar, a buscar medios, a buscar en los libros, a buscar en las noticias, esta información nueva y relevante que puede servir para responder estas dos preguntas. Pasa también que tienen los conocimientos incompletos. Es decir, no saben todo lo que necesitan saber. Y esa es la idea del caso. Que de alguna manera digan, ok, esto no lo sé, pero me interesa resolver el caso, así que lo que voy a hacer es voy a investigar qué se requiere, qué se requiere de mí. Otra de las razones, otra de las cosas a las que nos lleva el aprendizaje basado en casos es a tomar decisiones en un entorno seguro. Ok, tienes que aprender a tomar decisiones. Cuando tú tomas una decisión y la decisión es errada en un entorno empresarial, pierdes dinero y a veces pierdes tu trabajo. Aquí podemos tomar decisiones y las decisiones son costo cero. Lo que estás arriesgando muchas veces es una nota, pero no hay, es un entorno simulado de trabajo en el cual la decisión que tú tomes, como tampoco se va a llevar a la práctica, pues es un entorno bastante controlado como para aprender a tomar decisiones, a tomar decisiones aprendiendo a tomar decisiones, por supuesto. Los casos, vamos a tener unos casos, la mayoría de los casos van a ser reales, entendiendo que pueden ser casos del pasado, del presente o del futuro. Podría yo establecer una empresa que en el año 2015, mira, pasó esto y tiene que tomar una decisión. Ok, eso ya pasó. Hubo unas decisiones que ya se tomaron. Tú podrías haber tomado unas decisiones diferentes. Sí, pero estamos tomando un caso del pasado, de hace 3, 4, 5 años, de hace 20, de hace 100 años, para hacer unas preguntas. Pueden ser casos del presente también, casos reales del presente, de organizaciones, de empresas o de temáticas, porque vamos a ver que esto no es solamente para administración, de lo que está pasando ahora y qué decisiones deberíamos tomar para el futuro. Y un tipo de casos que se llaman los casos What If. Los casos What If es ¿Qué pasaría si? Es ir al pasado para tomar una decisión diferente, para llegar a un futuro alternativo. Dices, ok, esto no tiene mucho sentido. Mi What If preferido y el que más lo uso, hay una serie que se llama El Hombre, The Man in the High Castle. Es una serie de Prime que establece una historia, un What If, que dice ¿Qué pasaría si Hitler no opera la Operación Barbarroja, no invade Rusia y gana la Segunda Guerra Mundial? Es una distropía ubicada en el año 1900, a finales de 1950, en la cual Hitler gana la guerra, mantiene el control de Europa y nos enseñan cómo es esa Europa y cómo es ese Estados Unidos pos Segunda Guerra Mundial, habiendo ganado los nazis. Dices, pero es ilógico. Es ilógico ir al pasado y pretender tomar una decisión diferente. Sí, pero en los casos puede ser útil desde el punto de vista académico. Es decir, o sea, tomemos una decisión diferente y veamos qué es lo que pasa. Esto se refiere en los temas de los What If. Y por otro lado, tenemos unos casos que son académicos, es decir, que son unos casos ficticios que yo los armo, que yo los creo para despertar el interés, para generar esta nueva información, para generar información sobre cosas que pueden estar pasando en el presente o que podrían pasar en el futuro. No tiene mucha lógica crear casos académicos sobre algo que pase en el pasado. Sin embargo, están abiertas las puertas para que tú puedas hacerlo y puedas incluirlo. Vamos a tener casos. Lo más popular, lo que más ha pasado en el mundo, es que la mayoría de casos, y esto se ha hecho popular, a través de la administración, a través de los MBA, a través de las maestrías. Y tenemos un montón de casos de administración. Yo tengo un caso que es un caso ficticio, un caso que se llama Van Paseus. El caso es como Papaseus. Se usó un papá muy malo. Es una contradicción, ya de hecho, el nombre. Es un restaurante que es muy bueno, tiene buenas referencias, tiene rica comida, está muy bien decorado, pero no entra nadie. No entra nadie. Entonces, claro, tenemos que de alguna manera nosotros despertar el interés en aprender sobre promoción para explicarle al dueño, ficticio, por supuesto, de este proyecto, qué tiene que hacer para que la gente entre. Por un lado, qué tiene que hacer en la parte de afuera de su local para que la gente lo vea y entre. Y por otro lado, qué tengo que hacer en redes sociales, en comunicación, en revistas, para que la gente diga, ah, qué interesante, voy a ir a comer algo en este restaurante. Es decir, enseño yo promoción, enseño yo marketing, pero para interesarlos en el tema, pongo un caso ficticio. Creo una historia que tiene personajes, que tiene momentos, que tiene fechas, que tiene muchos datos, que lo que nos va a ayudar es a despertar ese interés en el tema promocional. Pero además tenemos, por ejemplo, casos sobre lenguaje. El caso más desarrollado en el mundo es el misterio de Erwin Root. Es una novela de Charles Dickens. Charles Dickens estaba publicando esta novela y esta novela era, se entregaba en el periódico capítulos, pero murió Charles Dickens. Y como murió Charles Dickens, la novela quedó incompleta. Entonces el caso puede ser tomar esta novela y terminarla. He visto cosas muy raras en esto o que el personaje viaja al futuro o que el personaje, o reescribir la novela sobre los parámetros literarios modernos. Es decir, tomamos un tema, tomamos una historia y lo que hacemos es colocamos unas preguntas que tienen un objetivo, por supuesto, de aprendizaje. En la comunicación, tengo un caso interesantísimo de comunicación. Tenemos nosotros la quema del diario El Comercio en el Ecuador en 1949. Recrean la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, lo mismo que pasó en Nueva York. Pasa lo mismo, hacen la misma transmisión, la gente se asusta y después queman el comercio y queman la estación de Radio Quito. Mi hija tiene 13 años. Dentro de su clase, un profesor le está a este caso y comienza a girar alrededor del caso, hacer preguntas, hacer preguntas en el periodismo, hacer preguntas en la historia, hacer preguntas en la literatura. Trabajan con un libro de Leonardo Paez, que es lo que siembra el viento y pues aprenden a través de un caso, a través de una historia, varias habilidades y van resolviendo varias preguntas a lo largo de tres, cuatro meses que incluyen, por supuesto, al final una exposición oral sobre alguna de las aristas que tenía este caso en periodismo, en historia, en arquitectura, en literatura, por ejemplo. Y es un caso muy, muy, muy interesante. A mí me pareció muy interesante el manejo que hizo este docente. Por otro lado, también tenemos casos de ciencias en los cuales estamos muy, muy acostumbrados al libro, ¿no? En decirte, ok, estos son los conceptos, esta es la historia, esta es el desarrollo, estas son las fórmulas, hago un caso y ahora hazlo tú. Cuando, por ejemplo, tiro parabólico, podríamos crear, aprender haciendo y podríamos crear una catapulta, ¿sí? Y comenzar a lanzar objetos para aprender tiro parabólico. Es una de las opciones que nosotros tenemos. Es decir, no todas las clases tienen que manejarse igual y se puede aplicar casos también, por supuesto, para las ciencias de la salud, para historia, para matemáticas, para estudios sociales y no está de más decirlo, por supuesto, también para las destrezas y para las habilidades. Es decir, puedo crear casos para todas las edades y para todas las necesidades educativas o de difusión que yo pudiera tener en relación a un tema. Tengo que tomar en cuenta que cuando yo trabajo casos, se trabaja una temática, se trabaja un contenido, se trabaja unas investigaciones, pero hay unas cosas más que yo tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta que yo voy a trabajar habilidades blandas, es decir, la habilidad principal que voy a hacer es voy a trabajar en equipo. El trabajo en equipo está en este momento en el mundo muy, muy romantizado el trabajo en equipo académico. Porque el trabajo en equipo académico y el trabajo en equipo laboral tienen componentes completamente diferentes. Y te voy a hacer, te lo voy a poner súper simple. Tú tienes un equipo de cuatro personas en una organización y una persona no apoyó, no aportó, no trabajó, le puede costar el puesto. Si fulano no aportó, pues se le acaba el contrato y adiós, adiós. En los entornos académicos, alguien trabaja, alguien no trabaja, de los cuatro trabaja solo uno. Pero parte de lo que queremos hacer también en estos entornos es enseñarles a la gente a trabajar en equipo. O sea, no va solamente sobre el caso, sino también va, por supuesto, sobre estas habilidades blandas que tienen que desarrollar. Tienen que aprender a persuadir y tienen que aprender a argumentar. Sí, no todo es a la brava, no todo es sí porque sí. Ojo, que tampoco todo es democracia. La democracia a veces no es lo más sano. Las organizaciones usualmente no son democráticas. ¿Por qué? Porque las responsabilidades no son democráticas. Si hay un jefe de ventas con un equipo, votan, no necesariamente, porque si el error, si hay un error y ese error cuesta dinero, le cuesta el puesto al jefe de ventas. Así que el jefe de ventas escucha los argumentos y al final toma una decisión porque acaba siendo su responsabilidad. Pero los participantes tienen que aprender a persuadir, a vender sus ideas, a convencer a los otros a través de argumentos y decir, yo investigué, yo vi, yo revisé y por eso me parece muy importante el aprendizaje basado en casos. Por otro lado, necesitamos comunicación asertiva, comunicación sana, comunicación no tóxica, no sí, porque si no, gente que esté encaprichada dentro de sus argumentos y otra cosa que necesita el aprendizaje basado en casos es delegar, es repartirse el trabajo, es a ti te toca esto, a ti te toca esto porque estamos en entornos con tiempo muy limitado, una de las características que tiene el aprendizaje basado en casos es que el tiempo es limitado. Mucha gente no acaba de terminar el caso, sí, es a propósito, sí, porque no saben delegar, porque no saben repartirse, porque se quedan enfrascados en ciertas conversaciones y están ahí, ahí en vez de avanzar, lo que se necesita es avanzar y cada cual, la gran ventaja que tiene esto es que puede sacar sus conclusiones propias. Tiene el caso, ok, el grupo resuelve de una manera el caso, resuelve de alguna manera a las preguntas, pero cada participante se queda con conclusiones propias, decirle, por ejemplo, yo habría hecho esto, yo habría puesto una cosa diferente, gracias a que tiene información nueva y a que tuvo aprendizajes nuevos. Esto lo dice Armin y Russell, dice que el aprendizaje basado en casos se puede definir como un método de enseñanza que requiere que los estudiantes participen activamente ante situaciones y problemas reales o hipotéticos. Tengo yo que llegar a enrolarlos a convencerlos de que estos problemas reales o hipotéticos son importantes y que requieren resolución. Para esto uso varias herramientas. La herramienta que principalmente uso y que es la que logra enrolar para que participen activamente es el storytelling. La enseñanza y aprendizaje son dos caras de una misma moneda. Por un lado, yo enseño y por el otro lado, la persona que está del otro lado participa, aprende, perdón. No las personas en aprendizaje basado en casos son participantes, son personas que participan en el desarrollo del curso. No nos referimos a ellos como alumnos o como estudiantes porque lo que buscamos nosotros es que hagan un aprendizaje activo. Es decir, no aprenden a través del docente, el mediador, el instructor, sino que les entregamos unos materiales y ellos autoaprenden. El aprendizaje es activo, aprenden haciendo, aprenden escuchando, aprenden leyendo, aprenden investigando y también aprenden de una forma colaborativa, aprenden con sus pares. Tú que investigaste, tú que recibiste, a ti que te parece. Yo contrasté otro material, ok, revisémoslo y aprendamos juntos. Ojalá, y esto cada vez que hago una clase sobre aprendizaje basado en casos con docentes, con profesores, con instructores empresariales, le digo que ojalá sean entornos próximos de aprendizaje. Me sirve muy poco, por ejemplo, si yo estoy en administración, hablar sobre los problemas de gestión de transporte que tiene una compañía que esté en Bilbao, que tiene que llegar a Munich, que tiene que pasar durante varios lugares, tiene que hacer descansos, porque es una realidad que para mí no es, es como muy diferente. O Purdue Farms, una empresa de pollos que está en Estados Unidos que tiene un problema. O sea, sí, yo vivo en el Ecuador, posiblemente para mí sea más interesante algo que pase en una ciudad pequeña o en una ciudad próxima o algo que pase en Lima o algo que pase en Bogotá o algo que está pasando en Centroamérica, porque son casos que son más próximos a mí. Y la idea es tener casos próximos de aprendizaje. Tenemos muchos casos de libros, tenemos muchos casos que están a la venta, tenemos muchos casos de universidades que lastimosamente son unas realidades diferentes y que son unos entornos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, esto es de Stanley. el aprendizaje basado en casos implica mirar y aprender de eventos y situaciones pasadas utilizando los errores o éxitos de otros como herramientas educativas. Ok, podemos aprender mucho de los éxitos. Es buenísimo el aprendizaje de los éxitos. Es maravilloso, es decir, lo hicimos bien por esto, ok, pero también es interesante ver los fracasos, grandes fracasos en el mundo empresarial. Nokia no supo reaccionar, siendo el más grande del mundo. Kodak no vio la innovación que había alrededor de los teléfonos, perdón, de las cámaras digitales y se quedó detrás. Budweiser acaba de meter la pata en grande con una campaña que le costó mil quinientos millones de dólares. Ok, podemos aprender de esos errores. Por supuesto que sí, McDonald's, una metida de pata gigantesca también y ahí tenemos unos what if perfectos. No nos limitemos a aprender de los éxitos, también queremos aprender de los fracasos. En nuestras sociedades latinoamericanas no nos gusta el error, no aprendemos del error, no lo valoramos y es importante también por supuesto incluir el error dentro de mi esquema de planificación educativa. Se aprende muchísimo del error y es muy útil aprender de los errores. Entonces, los casos pueden usarse, te había dicho ya, en educación general básica y bachillerato, por supuesto que sí, en universidad y maestrías, por supuesto que sí, en educación técnica. Tanto, ok, un carpintero, por supuesto que sí, un electricista, un mecánico, sí, pero también un diseñador gráfico, un productor audiovisual, pues tenemos todas estas variedades de la educación técnica que se puede abordar las clases, los objetivos académicos a través del aprendizaje basado en casos. Y en capacitación, en capacitación empresarial, por supuesto, hay un grupo que es muy, muy complicado de capacitar, que es el grupo de los ejecutivos, que es el grupo de los gerentes, gente que tiene un ego muy grande, que sabe, que piensa que sabe mucho y que no puede aprender nada. No todos, hay unos pequeños grupos. Para estos grupos sí es interesante llegar con los casos porque comprenden que hay algo que no saben, hay información que les falta y es muy interesante en capacitación incluir el aprendizaje basado en casos. ¿Cómo ayuda el aprendizaje basado en casos al docente, al formador, al instructor? Primero, te había dicho que despierte el interés en el tema y en el aprendizaje. Nos ayuda a tener aulas activas y participativas. Podemos observar e indagar los aprendizajes del grupo. Podemos ver quién va adelante, quién va atrás, cómo están desarrollando el caso. A veces se van, pasa mucho cuando la gente comienza que se van por otros lados, como que se desvían del objetivo original. Y también nos ayuda a crear nuevos casos, a observar como docentes, como instructores empresariales y decir, ok, posiblemente este tema que estoy abordando podría abordarlo a través de un caso nuevo. Esto te puede parecer raro, pero no es tan importante la resolución del caso, es más importante el desarrollo de argumentos basados en datos e investigación. Nos centramos en lo que el participante puede aprender. Si yo coloco un caso y tengo cuatro grupos, posiblemente voy a tener cuatro resoluciones diferentes. ¿A quién le pongo la mejor nota? ¿Cómo evalúo un caso con una resolución que todavía no se ha aprobado? ¿O un WADID? Ok, porque lo importante no son las respuestas, lo importante es el proceso, esa búsqueda de información, ese interés en la temática y pues, fíjate aquí, dice que es más importante el desarrollo de argumentos basados en datos e investigación. Es decir, que lo que yo busco es que la persona se interese en el tema y tome decisiones sobre el tema más que la decisión que finalmente tomó. Todos venimos de un entorno diferente y todos tomamos decisiones sobre la base de unas ideas y de unos valores que tenemos en la cabeza que son diferentes. Esta es posiblemente la fuente de casos más grandes en español del mundo. El IES, la universidad que está en España, el IES Business School, tiene 6200 casos escritos por profesores del IES, 5100 en español, 1100 en inglés, 54 casos en audio, 95 digitales, 4 simulaciones y dices, qué maravilloso, qué excelente fuente de casos. Sí, pero ojo, los casos no son gratuitos, no los puedes usar y aquí viene una recomendación, sí, que estés atento a los derechos de autor y al tipo de licencia que ampara los casos. Por ejemplo, en los casos del IES no los puedes usar, puedes comprarlos, valen entre 6 y 15 euros tú los compras, pero ahí dice, para uso personal solamente, si tú quieres usarlos dentro de clase, pues te toca pagar, te toca cubrir el valor de la licencia. Si tú tomas un libro y en ese libro hay unos casos, tienes que leer bien si puedes usar esos casos en clases o no, a veces te dicen, por favor, contacte a la universidad o contacte al autor para usar este caso. Eso significa, ¿sí? Llámeme, escríbame para decirle yo cuánto le voy a cobrar a usted por el uso del caso. En muchos libros hay casos gratuitos, hay fuentes de casos gratuitos. Por ejemplo, en Ciencias para Educación General Básica tenemos fuentes y tenemos páginas web y tenemos libros para uso de casos gratuitos. Cuando hago yo workshop, siempre me dicen, las instituciones deben tener sus casos, ¿es importante que yo como universidad, como centro de formación, como capacitación, tenga mis casos? Y la respuesta siempre es la misma, sí, por supuesto que tienes que desarrollar casos. Tú como instructor, como profesor, como docente, tienes que desarrollar casos, pero por supuesto que sí, tus casos para tus alumnos, para tu realidad, para tu unidad, para tu objetivo de aprendizaje. Pida tu universidad, pida tu centro de capacitación, pida tu instituto que genere en workshops, pide esta temática del aprendizaje basado en casos porque es muy útil, sí, despierta muchísimo el interés, tiene excelentes resultados. El texto de aprendizaje basado en casos para el 2024 está por lanzarse dentro de nuestro programa de formación de formadores, estará disponible en Amazon y en educatica.com. Nosotros como empresa, como Educatica, ofrecemos formación de instructores empresariales, procesos cognitivos y de destrezas, desarrollamos departamentos internos de capacitación, diseñamos, somos diseñadores instruccionales en educación para el trabajo y hacemos consultoría y capacitación en formación e inducción. Por supuesto, también dictamos workshops y dictamos talleres y dictamos cursos de aprendizaje basado en casos para que en base a tu realidad puedas crear tus propios casos y puedas usar la metodología de una manera que tengas excelentes resultados. Me va a permitir en este punto recomendarte el canal, sigue el canal, suscríbete al canal, síguenos en redes sociales, esta clase como usar la metodología del aula invertida en capacitación está relacionada con el tema de seguro te va a ser muy útil. Mi nombre es José Luis Vadillo, no me queda más que decirte gracias, nos vemos en otra mini clase. Hasta pronto.